¡Gracias! Todo su potencial, tiene gente en la parte de arriba que tiene muchísima calidad y que marca la diferencia, pero bueno, nosotros sabemos que también estamos en un momento bueno, hemos eliminado a Valencia que es un gran equipo que lo está demostrando y bueno, el otro día pues un partido difícil en Liga también, pues bueno, hemos dado la cara y bueno, creo que en ese momento pues estamos en un buen momento y bueno, la clave yo creo que sería no encajar gol en casa, ¿no? Intentar ganar sobre todo y no encajar goles para ir como resultaba Sevilla. Hola, buenos días Anaíts. Profundizando un poco en lo que comentabas del Sevilla, ¿vosotros qué Sevilla esperáis teniendo en cuenta la profundidad que tienen ellos de plantilla? ¿Un Sevilla con titulares en la Copa, con suplentes? Bueno, eso la verdad que no lo sabemos, está claro que alguna rotación tendrá, pero bueno, sabemos que la gente que no ha jugado habitualmente aún y todo, pues está claro que el Sevilla es un gran equipo y en todos los aspectos seguramente pues tiene un potencial enorme, o sea que bueno, esperamos a un gran Sevilla el equipo que venga. Hola Anaíts, buenos días. Hemos acabado la primera vuelta hablando de la Liga, ¿cómo os planteáis ahora la segunda vuelta? Bueno, yo creo que tenemos que seguir con la dinámica que estamos teniendo hasta este momento, ¿no? Creo que bueno, el otro día en un partido contra el Celta se ha visto que bueno, seguimos teniendo hambre y bueno, seguimos intentando transmitir a la afición y a nosotros mismos pues la buena dinámica que estamos teniendo. Y yo creo que tenemos que seguir con eso, sin pensar el más allá. Yo creo que bueno, lo que tenga que venir vendrá, pero en este momento tenemos que aprovechar esta dinámica que bueno, podemos disfrutar todos del buen hacer que estamos teniendo. Buenos días. ¿Qué hay en este equipo más allá de los buenos resultados? Bueno, yo creo que en este momento estamos demostrando que estamos haciendo bien las cosas, que somos un equipo difícil, que bueno, defensivamente estamos siendo un equipo fuerte y luego sabemos que arriba pues tenemos nuestra pólvora, ¿no? Está claro que tenemos gente que tiene gol y lo estamos aprovechando. Y bueno, yo creo que lo más importante es que el equipo se está haciendo fuerte y cuesta muchísimo pues encajar un gol, ¿no? Yo creo que eso es importantísimo a estas alturas en primera división. Que el equipo haya resuelto varios partidos en el tiempo prácticamente añadido es algo simplemente circunstancial. Bueno, yo creo que bueno, eso es notorio de que el equipo pelea hasta el último momento, ¿no? El otro día está claro que bueno, fue al final, pero bueno, yo creo que fue clave el pelear, el hecho de estar peleando hasta el último minuto. Que bueno, el equipo no bajó los brazos, se vio que en los últimos 15-20 minutos metimos al Celta en su área y vimos que bueno, seguimos teniendo la posesión, intentar pues meter muchísimos balones al área y al final pues bueno, llegó el gol, pero yo creo que en los últimos 15 minutos tuvimos merecimiento para llevarnos los tres puntos. Hola, buenos días, Anitz. ¿Estás en tu mejor momento desde que juegas en primera división? Bueno, yo creo que bueno, eso tampoco es ni antes estado tan mal ni ahora estoy tan bien. Yo creo que bueno, está claro que esto va por rachas. En este momento el equipo está bien y bueno, yo creo que todos pues estamos, parece que estamos en un mejor momento, ¿no? Pero bueno, todos entrenamos y nos preparamos para estar a la altura que merece la competición y está claro que en este momento, pues bueno, todos estamos disfrutando de un gran momento y bueno, es clave que sigamos en esta dinámica y en esta posición, ¿no? Que bueno, estamos haciendo bien las cosas y eso se nota. Estamos hablando todos mucho de la figura del entrenador por cómo está manejando la plantilla y cómo está manejando también los cambios, las cosas. También le sale bien, ¿no? Y está teniendo buenos resultados al final de los partidos. ¿Tiene algún paralelismo Sergio con Paco Gémez en el sentido de ver los partidos y ver quizá cambios que otros no vemos? Bueno, yo creo que no se puede comparar un entrenador con otro y al final Sergio pues bueno, toma decisiones en momentos que bueno, que los tiene que tomar y seguramente pues habrá unas veces que acertará, otras pues igual no le saldrá tan bien. Pero bueno, está claro que cuando le salen bien pues son meritorios y bueno, hay que alabar que bueno, en este momento pues lo está haciendo bien, le están saliendo bien las cosas y hay que alabarlo.